Bitcoin a punto de estallar. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dicen algunas revistas, algunos medios digitales? ¡No! Vamos a ver por qué. Y cuando estas cosas pasan, ya os lo he dicho en varios comentarios a lo largo de estos días, algunos que me preguntaban el momento tal, yo les decía, mira esto en cuestión. Algunos lo habréis visto que cotilleéis los comentarios, pero otros no. Así que vamos a pegarle dos vueltas para que lo veáis. Bueno, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. No es mío, es de Henry Ford. Y efectivamente, cada vez que te metes una torta, es una oportunidad de aprender algo que necesitas aprender. Porque si no, no vas a evolucionar. También para esto, evidentemente, tienes que mirarte al espejo y decir, oye, me equivoco aquí, me equivoco aquí, puedo mejorar esto. Y tienes que querer. El problema es cuando te cierras a querer mejorar, te cierras a querer aprender más. Y a partir de ahí, es cuando empieza el hoyo. En fin, vamos a ver el mercado, vamos a ver por qué Bitcoin está a punto de estallar. Y qué pasa cada vez que estas señales se dan, que son de las de largo plazo, que al final son las que más nos interesan. Las de largo plazo, ¿no? Yo, estamos todo el día, corto plazo, corto plazo, corto plazo. Pero las interesantes, las que no tenemos que perder el foco, son en esas, en las de largo plazo. Así que, venga. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos el precio de Bitcoin, se sitúa por debajo de 65.000 dólares. Y la métrica indica que Bitcoin va a estallar, va a estallar. Bueno, a ver, aquí nos dicen una serie de cosas, pues ya sabéis que siempre, como hacen los medios, o alguna cosa que se dice por ahí. Pero vamos a ver dos pequeños detalles que sí son muy, 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 muy importantes, o tres. Pero algo muy especial, que pasa cada mucho tiempo y está no pasando, está empezando a pasar. Ahora lo vais a ver. Con esta métrica y con este, bueno, pequeño detalle que podéis ver, creo que os puede decir mucho. En fin, en primer lugar, vamos al USDT, como siempre hacemos, la dominancia del USDT. Tenemos marcada la línea horizontal y la zona, más o menos, objetivo. No tiene por qué ser aquí, puede ser aquí, 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 ya veremos a ver. En teoría estamos pidiendo un doble techo. En teoría, a ver qué decide hacer. Creo que a lo largo del día esto irá cayendo, será un poquito menos verde. A medida que se acerquen las doce de la noche. Bueno, vamos directamente a esto. Esperad un segundo, que tengo aquí mi lío. Bueno, esto es Bitcoin en Bitstamp en una semana, ¿vale? Que es el que más tiempo tiene. Si os fijáis, tenemos el MACD puesto y el MACD. Y vemos que ya pasó estas dos ondas verdes que hizo aquí. Nos fuimos al alza y subimos. Y, bueno, ya ha pasado la fase más profunda de caída. Y sus medias están empezando para ir a cruzarse y está a punto de entrar en una zona verde. Vale. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto cuando pasa por encima de la línea central horizontal de diferencia entre una y otra? Es decir, cuando tengo un cruce por arriba del indicador verde. De la zona verde. Pues veis, mirad lo que pasó aquí. Bum. ¿Vale? Esto, muy claro. Estoy por encima, hago un cruce al alza y me voy arriba. ¿Vale? Volvamos. Igual. Estoy por encima, hago un cruce al alza. Bum. y me voy para arriba, vamos, a ver, vamos a ir pasando aquí estoy por encima, hago un curso de alza boom, y me voy para arriba, y seguimos estamos en semanal, ¿vale? bueno, aquí hay cosas parecidas pero nos interesa, no cripto primavera, ni nada, nos interesan mercados alcistas bueno, aquí tenemos otro, ¿vale? estoy por encima, hago un curso de alza y ¿qué pasa? boom, me voy para arriba y así continuamente a lo largo de toda la vida de Bitcoin estoy por encima, hago un curso de alza y me voy para arriba esto me parece que es hecho poco, ¿vale? en semanal y soy una chorradita, es un 80% en Bitcoin ¿vale? cuidado, cuidado con menospreciar muchas veces las cosas que tenemos delante y que estamos viendo desde el inicio de Bitcoin, ¿vale? igual, estoy por la parte superior hago un curso de alza y me voy para arriba otra vez, que si lo medimos ¿vale? parece una chorrada, pero es un 751% hombre, un 751% ya os digo yo que dudo mucho que nos vayamos a ir aquí tenemos otra, ¿vale? estoy por la parte superior, hago un curso de alza y me voy para arriba ¿sí? esto fue un 1000% bueno, cada vez ha ido siendo menos como ya sabemos en Bitcoin pero la última vez que lo hizo ¿vale? que fue aquí pues bueno, nos hemos ido al alza un más que adorable 154% ¿sí? ¿qué hacemos esto? oye, maravilloso pero ¿cuánto es un 154%? peca vamos a ni pa ti ni pa mi como se suele decir un 75% la mitad ¿vale? ¿cuánto es un 75% al alza en Bitcoin desde donde estamos? bueno, en realidad sería desde el cruce no desde donde estamos pero bueno pava 30, 40, 50, 60, 70 ¡eh! ¡anda! ¡anda! 76 75 a 110.000 a 110.000 bueno esto es una casualidad chicos sobre todo los que sois alumnos que conocéis bueno, los que sois muy antiguos en el canal esta gráfica la conocéis seguro que me la habéis visto mil veces ¿sí? yo creo que sí entonces ¡guau! ¡qué casualidad! que ese 75% esa mitad que hemos dicho ahora se nos vaya justo a la línea ya sabéis que yo pienso que el ciclo será entre 98 y 118 esta línea nos pilla más o menos en 110 ¡guau! no está mal no está mal oye, ¿y si fuera un 150%? en vez de en vez de un 75 ¿dónde nos mandaría? un 150 a ver un 150 nos mandaría a 156.000 que es posible cuidado yo no digo que no sea posible ojo con esto bueno pues ahí tenéis un porqué un porqué Bitcoin está a punto de espatallar y no creo que le quede demasiado tiempo se está agotando también tiempos para hacer cosas y tener en cuenta que bueno pues ahora mismo quitando la parte geopolítica la parte de datos económicos que no es lo mismo que la parte económica nos dice esto vale venga vamos a seguir y vamos a ver primero futuros del CME ¿cómo cerraron? 63.280 ¿dónde estamos nosotros? eh eh 62.729 es decir como 500 dólares 600 dólares más abajo ¿vale? pero no nos interesa solamente el precio de aquí porque sabemos que siempre hay una variación entre el futuro del CME y el precio de spot vale pues vamos al precio de spot bueno esto es por esto ya ahora explico qué es ahora no esto es para perdón esto no esto lo voy a quitar porque es para un patrón que vamos a estudiar mañana en el canal VIP eh el precio el precio que a nosotros nos interesa es esta línea verde que son la zona 62.995 ¿por qué es donde cerró en ese rango horario en mercado de spot del futuro del CME entonces estamos muy cerquita de llegar a él nos quedan nada más que 250 dólares y bueno más o menos nos estamos manteniendo bien ahora ¿qué tenemos que tener en cuenta? vamos a ver dos cosas súper importantes respecto a todo esto la primera ¿cómo estamos en el en el estocástico? ¿cómo estamos en RSI de 4 horas? ¿cómo estamos en una hora? hemos relajado a lo largo del fin de semana bastante ¿sí? eso es bueno ¿cómo están los futuros? importante ¿cómo están en una hora? wow están un pelín sobrecomprados diría yo y además fijaros cómo desde este punto ha ido subiendo el precio y bajando el volumen quitando de repente esta última vela que hubo aquí que es un reventón fue tremenda de volumen y nos indica mucha fuerza mucha fuerza ahora es probable que a la hora de la apertura tengamos una subida y luego tengamos un retroceso algo normal o que tengamos directamente el retroceso es lógico dependiendo de si hay gap o si no hay gap si hay gap que sea un gap positivo que significa un gap positivo que habrá con el precio más abajo y el gap esté por encima ¿vale? esa es una de las partes luego 2 vamos a aquí bueno al M2 no yo quiero perdonarme que estoy un poco atontado aquí pero en esta otra gráfica y con nuestras queridas medias móviles vamos a encender un poquito algunas medias para ver en semanal y en diario en semanal de momento lo dicho la media de 50 sigue ascendiendo con nosotros ¿vale? con lo cual bien en este momento bien está muy paralela a la tendencia que llevamos así que fantástico por otro lado paralela y por debajo tenemos también la media de 100 que es la que va a actuar como seguro de salvaguarda para esta semana estamos en 41.580 a la apertura de la semana y si nos vamos a diario veremos que no tenemos medias por debajo las tenemos todas entonces media de 100 vale media de 50 vemos que la tenemos aquí debajo y la media de 200 que es una clave que tenemos que pasar e intentar solventar ya de una vez por todas está en 63.400 es decir un poquito por encima de donde deberíamos de intentar estar a lo largo ya de de la semana que viene para ya pasar la media de 200 e irnos a la alza si es que el mercado va a irse de verdad ya a la alza si vemos también como el MACD está yendo ya bueno intentando ir a la zona verde esto ¿quién nos lo indica? no tenemos por qué tener el MACD yo por eso yo prefiero ver mi alerts y veis que el alerts en cuanto pase de la línea de puntos rojos va a estar igual es lo mismo y si lo vemos en semanal con el MACD tres cuartas de lo mismo veréis que en el momento que pase la línea de puntos rojos va a estar en ese punto de equilibrio con el MACD y nos vamos a ir arriba entonces bueno cada uno puede elegir el indicador que quiera como esto me parece súper visual lo tengo si alguien lo quiere tener puesto y lo quiere tener en su gráfica el alerts lo tenéis gratis y lo tenéis en todos los vídeos en la descripción tenéis un link que pone indicador gratis para que sea fácil de identificar le dais clic vais a ese vídeo vais a coger el código vais a coger todo para poder pegarlo con las instrucciones en vuestro trading view bien vamos a mercado spot de momento estamos en un abra hemos intentado ir un poquito al alza nos está rechazando algo después de esta pequeña recuperación bien ya marcamos el viernes la zona de seguridad para el fin de semana ha cumplido a la perfección y de momento ahora la zona objetivo que es la línea verde a la zona de 63.000 redondeando para bueno esa es la la apertura de los futuros a partir de las 12 de la noche en cuanto al total market vamos a ver que tal va de todas formas la apertura y el tema de mercados el lunes mañana lunes va a ser un día importante seguimos con semana de entrega de resultados de las de las empresas y es un momento súper importante mañana lunes no pero el martes ya si tenemos datos de Bank of America Citigroup Goldman Sachs Johnson & Johnson United Health Group hay unas cuantas ya el jueves Blackstone Morgan Stanley Taiwan Semiconductor Netflix vamos a tener Netflix ya el viernes American Spread Procter & Gamble bueno bastante es un montón de datos súper interesantes a tener en cuenta y a ver qué pasa con esos datos y eso nos diga de verdad cómo está la economía y cómo han jugado sus cartas cada una de esas empresas bueno en fin en cuanto al Total Market bien en zona de resistencia está entre las dos líneas naranjas que tenemos zona de resistencia importante pasar los 2.16 trillones a lo largo de estos días igual indicando una zona de posible de posible doble suelo para intentar hacer bueno pues esta figura que vaya bien interesante que sea a la misma altura porque si estas alturas varían ya podríamos empezar a generar una mariposa bajista una serie de cosas que bueno que de momento nos están dando están bien y ya lo seguimos viendo también en el canal VIP que más tenemos por aquí la dominancia de Bitcoin que bueno el día de hoy a lo largo del fin de semana más o menos se ha mantenido estable ahora empieza a elevarse un poquitito sube la dominancia de Bitcoin sube la dominancia de USDT sube la dominancia de USDC entonces subiendo esas tres dominancias y el precio de Bitcoin bajando un poquito significa que habrá altcoins que estén sufriendo el dólar index a ver qué tal abre la semana si se mantiene ahí o retrocede un poquito nos vendría bastante bien que retrocedéis un poco y en cuanto a altcoins bueno pues ya vemos la primera BNB que está bueno pues retrocediendo un 1% vamos a ir a la parte más negativa tenemos Ordi con un 22% RIO con un 9,82 me parece ser que gente del equipo ha vendido y bueno pues ahí está habiendo unas cuantas ventas así un poquito curiosas FIAR Zeller también aquí tenemos un 7,35 ARDR DVRT HNT con un 6,14% de momento no ha podido con la zona de resistencia se empieza a girar ya veis en esta línea de tendencia es capaz de hacer la paradinha y rebotar Zelo también un 5,99 Uniswap también en torno al 5 al 6% perdón bueno de momento ascendente pero que caiga un poquito pues tampoco le pasa nada CVC un 5,65% RUNE un 5% DAG también un 5,21% ATASEC y FANTOM un 4,85% FANTOM está consolidando en toda la zona superior toda esta subida anterior que ha tenido SAI COMODO también un 4,36% FED PRESERC ANFI SHUSHI SHUSHI SWAP un 4,43% y bueno de momento mientras respete un poquito la tendencia no vamos mal importante lo más importante de todo esto que estamos viendo son la ruptura de todas las líneas de tendencia que tienen la mayoría de las altcoins eso es muy 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 bueno IOTX un 4,33% 3 cotas de lo mismo intenta nuevamente atacar la línea de tendencia la parte superior de este canal descendente en el que había entrado de momento también haciendo mínimos que van ascendiendo o sea eso es bueno eso es muy positivo aquí tenemos también un máximo ascendente le tocará pico y pala para ir a hacer un máximo por encima de los 5 centavos de dólar SEI COTI también a la baja PP alpaca gas o sea bastante ya estamos por debajo del 4% en el 3% vamos a la parte positiva y en la parte positiva que es más bien poquito lo que hay por aquello de que con lo que hemos visto dominancia de bitcoin sube bajando su precio dominancia de USDT y USDC suben con lo cual las altcoins se van al carajo porque el dinero se está yendo tanto bitcoin como a stablecoins en la parte positiva tenemos ATIA que lo está haciendo bastante bien un 10% vemos que ya está también igual línea de tendencia importantísima esta es la ruptura de estas líneas de tendencia es la parte más importante con la que nos podemos encontrar en estos días INTR Chile también un 6.30 muy bien por Chile a ver si consigue pasar las zonas importantes que tiene WING contra el USDT Lineware con un 5% CEF ZANO GM MINA y STOR con un 1.89 y ya poquita cosita de momento STOR rompiendo esta zona horizontal de las dos resistencias anteriores objetivo evidentemente lo tenemos ahí en la zona de 50 centavos de dólar a ver este simple trade si el mercado le acompaña es un 10% no está mal no está mal cuidado me gustaría a mucha gente ganar eso al año FACILUS BONK un 1% bueno pues ahí está igual línea de tendencia importante esa ruptura es importante Nexo Nakamoto Games un 1% al alza después de toda esta subida que tiene esto es una banderita banderín a ver si consigue porque está convirtiéndose en un triángulo de máximos descendentes y una zona horizontal aquí hay un triángulo rectángulo y bueno pues es un poquito feo porque si lo pierde se nos vendrá a buscar la siguiente zona de soporte QCOINS también alza un poquito pues un protocol B2Me que siempre está muy plano pero fijaros B2Me a lo tonto a lo tonto como se ha pegado la subida y oye pues desde en la zona esta que hizo aquí su vuelo hasta donde estamos ahora es un 23% es poquito ya lo sabemos pero ojo estamos hablando de un 23% desde junio hasta ahora que eso no lo gana en todo el año la mayoría de la gente bueno y el resto está plano así que bueno vamos a ver que mañana que deciden estos señores de los de los ETF si van a seguir acumulando como hicieron el viernes pasado nos van a andar fastidiando un poquitito así que bueno de momento vamos a terminar con Bitcoin nos rechazan una hora de la zona que teníamos que llegar bueno pues ahí estamos paraditos y poco más que añadir que espero que tengáis una buena semana mirad muy bien los calendarios mirad bien absolutamente todo cumplir con lo que tenéis que cumplir y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao y que la paciencia Gracias.